Luego de dos años de pandemia, se tiene previsto que para las fiestas patrias que se celebrarán en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, asistan más de 2.000 personas. En este caso esperamos que sean no más de 2.500 personas las que acuden al grito. El inmueble tiene una capacidad de 7.000, sin embargo se va a minorar debido también a la cuestión de la pandemia. Sin embargo, autoridades de protección civil confían en que no se superará la capacidad estimada debido a los posibles riesgos que esto podría representar para la estructura del parque y de la ciudadanía. Esperemos que eso sea, ya se apuntaló también por seguridad, aunque no hay un riesgo mayor, pero por seguridad se apuntaló lo que es el estacionamiento para reducir también así los riesgos en el momento de sobrepeso. Si llegarse a dar más a las personas que quisieran estar en este evento, pues ya vamos a ver también de hacer un poquito más grande la fuerza de tarea. Mancilla Velázquez asegura que llevan tres días de trabajo en coordinación con obras públicas y protección civil del Estado, y que el dictamen que estos habían emitido con anterioridad señala que los riesgos no son altos. El dictamen no maneja más que riesgo bajo, no hay riesgo cero, siempre hay riesgo bajo, medio o alto. En este caso es un riesgo bajo, sin embargo, por seguridad y para reducir los riesgos, como te comentaba, por una cuestión de sobrepeso o la demanda que vaya a existir de las personas que quieran. Cabe recordar que en 2014 dejó de operar el estacionamiento que se ubica debajo, por un dictamen de riesgo emitido por protección civil, el cual fue reabierto luego de un proceso de rehabilitación, donde hoy se ha concesionado a una empresa particular. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Enhanza Contracuo Contreras Contreras